Fijaros qué cosa más sencilla. Los guisantes, vamos a darle fuego. Ahí. Con una gotita de aceite los voy a saltear un poco. Y cuando estén un poco salteados, les añado un poquito de agua y los dejo que se terminen de hacer aquí tapados. ¿Veis? Como una cucharada de aceite. Los guisantes los tengo desgranaditos, como veis. ¡Ay, qué gozada! Ponemos aquí otra gotita de aceite y aquí vamos a confitar las cebolletas a fuego lento también. Enteritas, ¿eh? Le pongo tapita. Aquí ahora el agua. Para echar el agua, mirad, de la fregadera, del grifo. Como un vaso de agua. ¡Ay! Suficiente. Y esto lo pongo al fuego. Le pongo otra tapa. Y que se cocinen 10 minutos. Cuando vayáis a escalfar huevos, ponéis agua. Y siempre hay que poner los huevos a escalfar con el agua hirviendo. Chorro de vinagre. El chorro de vinagre es para que se recoja el huevo. Vamos a ver si es cierto. Lo que estoy diciendo. Así. Bien. ¿Veis cómo se recoge? Perfecto. Se escalfan como en 3-4 minutos. Voy a poner a fundir la mantequilla para hacer la holandesa. Le doy fuego. Y fundimos la mantequilla. Para separar las claras de las yemas, esta es una buena medida, ¿veis? Así y así. Ahí lo tenemos. Huevitos escalfados recogiditos, ¿veis? Preciosos, ¿eh? Con una batidora. Primero, montamos las yemas. Montar las yemas es así. Podéis hacer con una varilla a mano o con una varilla de estas. Ahí. Le vamos dando. Ahora aquí le añadimos un poquito de chacolí. Muy bien. Y ahora, a poquitos a poquitos, le vamos añadiendo la mantequilla fundida. A poquitos, ¿eh? Como un hilito. Hasta echarle toda la mantequilla fundida. Y ello va a ir ligando. Y ahora, el remate final. Que es poner aquí los dos bollos que hemos abierto por la mitad, quitándoles la miga. Hacemos así. Ponemos un huevo escalfado. Mirad qué bonitos han quedado los huevos escalfados, ¿eh? Perfectos. Un huevo escalfado encima de cada bollo. La salsa holandesa. Sin abusar. Simplemente, ¿veis? Cubrirlo así, ¿eh? Como una película de holandesa. Vamos a poner esto a gratinar. Y a la vuelta montaremos. Para gratinar, tenemos encendido el gratinador. Por ejemplo, los guisantitos, ahí. Bien. Ahora, vamos a ponerle dos cebolletas. Una cebolleta. Y otra cebolleta aquí. Bien. Y ahora, vamos a colocarle... Vaya plato que hemos hecho. 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 Remember, we'll be there. thanes papiohue, tenemos como más o menos pipelines Ya está Geschäft. Tito que necesitamos ver.